Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo este video, bueno ahora les voy a hablar de por qué no me gusta a mi el actor Chia LaBeouf, bueno anteriormente ya hice un video de por qué a mi no me gusta Megan Fox que bueno, que también para mi es una actriz asquerosa y bueno, para mi Chia LaBeouf también es un actor asqueroso solo por el hecho de que una vez se dedicó a hacer un baile desnudo en un cabaret y por eso lo arrestaron y también una vez según lo que he visto en internet también lo arrestaron por estar bebiendo en la vía pública y bueno, para mi es un desprestigio para la trilogía Transformers Chia LaBeouf y bueno, por eso a mi no me gusta este actor que bueno, que para mi dejó más mal parada Transformers y bueno, menos mal que para la próxima película, menos mal que ya lo sacaron de las películas de Transformers, menos mal que Hasbro sacó tanto a Megan Fox como a Chia LaBeouf, menos mal que Megan Fox, o sea menos mal que Hasbro sacó a Megan Fox y a Chia LaBeouf de las películas de Transformers por el hecho de que son unos artistas asquerosos y son como digo acá, como decimos acá en Chile, como la mierda y bueno esa es mi opinión a mi esa es mi opinión de por qué no me gusta este actor como yo ya dije, como decimos aquí en Chile es como la mierda este actor y bueno por esos mismos motivos, por lo que acabo de mencionar no me gusta Chia LaBeouf y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!